Honda es considerada como una de las marcas más confiables en el mundo, y a diferencia de los vehículos de Toyota que tienen interiores de hace más de 10 años, Honda ofrece un diseño minimalista con materiales que son mucho más refinados, además de ser una marca con los motores más durables en la actualidad. La nueva Honda CR-B es el producto más vendido por la marca, y actualmente es uno de los vehículos más seguros en el segmento, contando con hasta 10 bolsas de aire aún en las versiones más económicas. La puntuación obtenida en Consumer Reports es de 84 puntos sobre 100 posibles, que la colocan por encima de rivales como el Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Toyota RAV4 y Nissan Strayer. La suspensión trasera independiente de la CR-B también es una de las más confortables en este segmento, siendo la Subaru Forester junto con la CR-B como los vehículos que son más cómodos para viajes largos en carretera. El rendimiento con la gasolina es otro atributo destacable, con un promedio de 41.8 kilómetros por galón, cifra que está por encima de la mayoría de sus rivales. La principal desventaja de la CR-B es que tiene un precio elevado frente a los rivales de este segmento, y a diferencia de los vehículos chinos o coreanos que te cobran por la cantidad de tecnología en sus vehículos, Honda hace mejoras tanto en la seguridad como en la estructura de su plataforma, sobre todo en el chasis que logra tener mayor rigidez torsional y por lo tanto, mayor nivel en la conducción. Los mantenimientos también son costosos, pero no tanto como los mantenimientos a un Subaru, pues las nuevas generaciones de Honda ya incorporan motores con inyección directa, lo que implica realizar mantenimientos preventivos frente a la acumulación de carbonilla, algo que es normal en estos motores modernos con inyección directa. En líneas generales, la nueva Honda CR-B es un producto que recomendamos a comprar, siendo la seguridad y el confort como los atributos más destacables. La nueva Honda Pilot también fue rediseñada, y ahora cuenta con un habitáculo moderno que sigue conservando el aspecto minimalista. Lo más valioso de la Pilot es su motor, ya que cuenta con un potente propulsor V6 de 3.5 litros naturalmente aspirado, acoplado a una transmisión de 10 velocidades que, por cierto, la operación de esta caja es a través de botones. El rendimiento promedio con la gasolina es de 33.7 kilómetros por galón, cifra que es bastante generosa para estas dimensiones. No obstante, el Toyota Highlander con su motor de 2.4 litros turbo cargado, ofrece un mejor rendimiento con 35.4 kilómetros por galón. La potencia de este motor es más que suficiente, aunque debido al tamaño de este vehículo, no esperes una conducción ágil en la carretera. Sin embargo, puedes tener la satisfacción de contar con una mecánica muy confiable y duradera, capaz de sobrepasar los 300.000 kilómetros sin mayores inconvenientes. Debemos aclarar que las generaciones pasadas de este vehículo reportaron algunas fallas de fabricación con respecto a ciertos componentes como la bomba de combustible, espejos retrovisores y con los frenos hidráulicos. Los mantenimientos también son costosos, dado que este propulsor se alimenta con una inyección directa. Además, debes saber que la suspensión trasera no es tan confortable como el Kia Tellurai, Toyota Highlander, Hyundai Palisade, Subaru Voltis y Chevrolet Traverse quienes tienen mayor suavidad. Aclarando que esto no significa que la suspensión de la Pilot sea mala, sino que según las puntuaciones de Consumer Reports, la sitúan por debajo de estos vehículos que acabamos de mencionarte. En conclusión, la Pilot es un producto que recomendamos a compra, siendo la confiabilidad del motor y el espacio interior como los atributos más destacables. El nuevo Honda Accord recibe un diseño evolutivo para el modelo 2023, creciendo en tamaño con lo que le permite tener mucho más espacio en las plazas traseras y reforzando el equipamiento tecnológico, sobre todo en el aspecto de la seguridad, puesto que también cuenta con 10 bolsas de aire, que la vuelven una de las berlinas más seguras entre todos sus rivales. Solo en las versiones de entrada aún conserva el motor de 1.5 litros turbo cargado, dado que desde las versiones intermedias, implementan un tren motriz híbrido acoplado a un motor de 2 litros turbo cargado, que lo convierten en uno de los más potentes del segmento. La pantalla táctil es una de las más grandes que hasta el momento ha fabricado la marca Honda, siendo esta de 12.3 pulgadas. Además, cuenta con un sistema de alerta que te avisa si dejaste a tu hijo dentro del vehículo, esto debido a que ocurren muchas muertes de bebés que son dejados adentro con las lunas completamente cerradas. El Honda Accord es un producto altamente recomendable, sobre todo por el equipamiento de la seguridad tanto activa como pasiva. El Honda Civic es un sedán que junto con el Toyota Corolla han hecho historia en la industria automotriz, siendo ambos los sedanes más vendidos en el mundo. Este producto se ofrece con dos motorizaciones, una con el motor de 2 litros naturalmente aspirado, el cual no es tan eficiente como la mayoría de sus rivales, y otra versión con un motor de 1.5 litros turbo cargado, que resulta ser altamente eficiente con la gasolina, llegando a obtener un promedio de 51.4 kilómetros por galón. Debes tener en cuenta que el precio es bastante elevado para el Honda Civic, pues prácticamente son 10 mil dólares adicionales a lo que cuesta un Toyota Corolla completamente nuevo, aunque debemos reconocer que los acabados, el espacio interior y el confort son atributos que superan a la mayoría de sus rivales. La insonorización del vehículo no es tan buena, pues los ruidos del motor logran filtrarse con facilidad hacia el habitáculo. Sin embargo, el confort en las plazas traseras es bueno, superando al Toyota Corolla en este aspecto. El Honda Civic es un vehículo que recomendamos a compra, siendo la confiabilidad, la practicidad y el buen rendimiento con la gasolina como sus principales atributos. El Honda Civic es un sedán que compite directamente con el Nissan Versa o el Toyota Yaris, pero con respecto al precio, llega a costar lo mismo que un Toyota Corolla, el cual tiene razones obvias que superan al Honda Civic. Los tres factores que más destacan en este vehículo son, rendimiento con la gasolina de hasta 60 kilómetros por galón como consumo promedio, la mayor seguridad pasiva dentro del segmento y la mejor comodidad en los asientos traseros a pesar de tener una suspensión con barra de torsión. Los motores de Honda se han caracterizado por ser muy resistentes y en este caso tenemos un motor cadenero con inyección directa, cuyo código es el L15B y prácticamente no hay averías considerables que debieran preocuparnos, más que los mantenimientos preventivos que deben realizarse religiosamente. Por la durabilidad de este vehículo y porque tiene buena seguridad pasiva dentro del segmento, el Honda City es un producto muy recomendable a compra. El Honda HR-V es un crossover caracterizado por tener buen espacio en el interior y porque la calidad de los materiales es muy superior a la mayoría de sus rivales. Sin embargo, aún se sigue utilizando el viejo motor de dos litros de generaciones pasadas, que si bien se trata de un propulsor muy confiable, el consumo de la gasolina es ligeramente mayor al Toyota Corolla Cross. La practicidad es otro atributo resaltante en este vehículo, pues hay distintos lugares en el interior para llevar muchos objetos. Además, cuenta con una suspensión trasera independiente que lo convierte en uno de los más confortables, siendo el HR-V y el Subaru Crosstrek, uno de los pocos crossovers confortables con este tipo de suspensión trasera independiente. Felizmente en esta nueva generación, el precio no fue tan elevado como sucedió con otros vehículos de la marca y puedes encontrarlo por debajo de los $30,000, siendo muy similar al precio del Toyota Corolla Cross. En la lista de los mejores crossovers según Consumer Reports, el HR-V ocupó el tercer lugar con 73 puntos de 100 posibles. Por lo tanto, el HR-V es un producto muy recomendable a compra. La Honda Ridgeline es una pick-up destinada no tanto para el trabajo pesado, sino para el confort dentro del habitáculo. Por lo tanto, dispone de un chasis monocasco que le brinda mayor seguridad y estabilidad al pasar por curvas a mayor velocidad. La suspensión trasera es independiente, por lo que tienes el confort muy similar al de una SUV, que te permite llevar a tu familia por viajes largos sin mayor estrés. Además, Consumer Reports la calificó como la mejor pick-up de su segmento, siendo incluso superior a la Toyota Tacoma. Cuenta con un potente motor V6 de 3.5 litros naturalmente aspirado, acoplado a una caja de transmisión con 9 velocidades, alcanzando un rendimiento promedio con la gasolina de 32 kilómetros por galón. Debemos aclarar que este vehículo aún no ha sido actualizado. Por lo tanto, este modelo ha reportado algunas averías de fabricación, siendo una de las últimas correspondientes a un problema con el servofreno. Estaremos dejando parte de los documentos en la descripción de este video, para que tú mismo puedas descargarlos y revisar con mayor detalle. Además, la mayoría de problemas están ligados con el ensamblado de los espejos y de los asientos, que posteriormente son atendidos por la garantía de la marca. En conclusión, este vehículo es recomendable a compra, teniendo en cuenta que existieron fallas menores con el ensamblado de algunos componentes. La Honda Odyssey es una minivan enfocada al refinamiento y a la comodidad, sobre todo a la practicidad dado que tiene asientos muy flexibles que pueden deslizarse hacia los costados. También incorpora el potente motor V6 de 3.5 litros, acoplado a una caja automática con 10 velocidades, que le brindan la potencia suficiente incluso para realizar adelantamientos. Los viajes en la carretera son muy cómodos, y el aislamiento sonoro es bueno brindando mucho silencio en el habitáculo. Además, el nivel de la conducción es agradable, pues se asemeja bastante a la conducción de un sedán. Lastimosamente las fallas de fabricación también están presentes en este vehículo, aunque son mucho menores a las fallas reportadas en la Honda Ritline. Según el estudio de Consumer Reports, la Odyssey se encuentra por debajo del Kia Carnival, y también por debajo de la Toyota Siena que incorpora un sistema híbrido, que le da mucho mejor rendimiento con la gasolina que la Honda Odyssey. En líneas generales, este producto es recomendable a compra, aunque años atrás también hubo reportes por fallas de fabricación, por lo que no es tan recomendable si piensas comprarlo como vehículo usado. El Honda Passport es un vehículo ligeramente más pequeño que la Pilot, lo que la convierte en un producto con una conducción un poco más ágil. Sus rivales directos son el Hyundai Santa Fe, Nissan Murano, Chevrolet Blazer, los cuales se encuentran muy por debajo de la Passport. Sin embargo, el Ford Edge logra superarlo al tener mayor comodidad y refinamiento en el interior. Lamentablemente también presenta algunos problemas de la Toyota Ridglane, los cuales corresponden a componentes como los espejos retrovisores y averías con el servofreno. La Honda Passport es un producto que también recomendamos a compra, siendo la durabilidad de su motor y la agilidad de la conducción como los aspectos más resaltantes. Finalmente tenemos al Honda Civic versión Type-A, que es el producto más deportivo que tiene actualmente la marca. El desempeño de la transmisión mecánica con 6 velocidades es excelente, brindándole un tiempo de aceleración de 5.4 segundos de 0 a 100 kilómetros. El motor de 2 litros turbo cargado es capaz de generar hasta 420 Nm desde las 2.600 revoluciones. Y por si deseas tener mayores detalles, el código te lo estamos dejando ahora mismo en la pantalla. El Type-A es un vehículo coleccionable que solo los puristas más exigentes pueden llegar a comprar. Así que por las razones más que obvias, este producto es altamente recomendable. ¿Crees que Honda es mejor que Toyota? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Suscríbete al canal y que tengas un excelente día.